Buenos días, estamos aquí en la feria de UTMB en Chamonix. Aquí veis la Gerard Normal. Yo me presento, soy Céline Panizzi, soy la CEO de Normal. Normal es la empresa, la trend venture entre Kilian Jornet y Kemper y esto es nuestro nuevo producto Gerard. Gerard, el nombre viene de una montaña de Noruega y esta zapatilla es la zapatilla que todos conocemos, que es la zapatilla con nuestros corredores han corrido con ella, tanto Toffol, como Kilian, como Dakota y como Emily. Esta zapatilla si os parece os la voy a introducir. El modelo 8UK pesa menos de 200 gramos, con lo cual la ligereza es un punto importante de esta zapatilla, aparte de la parte performance. Entonces vamos a ir un poquito hablando de la zapatilla. La parte, el upper de la zapatilla es una materia Matrix, que es una mezcla de Kevlar y de poliamid para realmente asegurar la resistencia del material, con lo cual es un material muy resistente y aguanta pues las piedras. Tenemos una media suela que es una nueva tecnología que se llama Expure. La idea es realmente tener un material que sea muy reactivo y que tenga un muy buen rebond. El drop de la zapatilla es 6 milímetros y finalmente la parte de detrás, la suela, es una MegaGrip LightBest de Vibram. LightBest para que el material sea mucho más ligero que el MegaGrip normal. Esta zapatilla no tiene suela. La idea está hecha a propósito para realmente asegurar que todas las propiedades de la media suela pues se mantenga y se pueda sentir. Y vemos que es una zapatilla pues muy reactiva y me encantaría que la podríais probar porque es muy ligera. Vamos a tener dos colores en el lanzamiento. Tendremos este producto pues en otoño en el mercado y la podréis encontrar tanto en normal.com como en nuestros puntos de distribución de tiendas especializadas en running y en tiendas especializadas de montaña.